Hola amigos que tal como están? Bienvenidos a su canal de Amazon Spiderman en esta ocasión les traigo el capítulo número 204 de la serie Amazon y ya sabes si te gusta el canal suscríbete dale like y cualquier cosa pregunta lo que guste decirme tu amigo George Castillo te responde y visita sus canales y te apoya. Bueno sin más que decir comencemos con el comido que va a estar muy emocionante. Y en Amazon Spiderman 204 y aparece la gata negra vamos a ver de qué se trata esta gran historia con el trepamuros. El asombroso Spiderman el título de hoy es la gata negra siempre cae de pie y ahora borrón y cuenta nueva no puedo creerlo un tiroteo en mitad de Times Square ahora creo que ahora de que me vaya de la gran manzana. Me pregunto si Arizona será un sitio más tranquilo para columpiarse. Chicos miren es Spiderman. El mismo chico me puede sumar a la juerguita o una fiesta privada. Por cierto tengo un terrible dolor de cabeza no importa guardar las pistolitas un momento. Bien seguro que enseguida se me pasa. ¿Qué? Me ha quitado la pipa de la mano. Charlie sácanos de aquí volando. Caray en ese furgón debe de llevar un arsenal. No puedo arriesgarme a que una bala perdida me abra una ventilación accidentalmente. No me gustaría columpiarme por la vida con un agujerito en el pecho. ¿Y qué hace? Nos tira telaraña a los neumáticos. No exactamente feo sino al eje. Por cierto no me voy a ningún lado solo busco un sitio donde anclarme. De lo contrario no podría agarrar mi telaraña con toda mi fuerza aránguida. Espero que lleven puestos los cinturones porque ahora va a parar en seco. No está mal. Chicos cuando salgan de la cárcel pueden apuntarlos al derbi de demolución. Claro que para entonces ya solo podrá recibir en el Rayleigh de jubilado. Cuidado chicos nos vemos dentro de 20 o 30 años quizá. No quiero volver a verte lanzar redes nunca. Tranquilo en el sitio a donde vas no tendrás que hacerlo. Wow ha sido delicioso. Otra foto de Spidey para mi colección. Le añadiré a las que tengo. Necesito todas las que pueda. Nunca me canso de las fotos de mi superhéroe favorito. La bella mujer conocida como la gata negra se mueve con gracia felina. Aparentemente despreocupada corre sobre estrechas cornizas y cables sin frenarse nunca sin dudar de su apoyo. Corre hacia el norte sobre el impresionante horizonte de Manhattan. Por fin llega a su destino. No debería tardarme demasiado he vigilado el museo durante varios días. Me sé el horario de todos los guardias. Ahí está, ahí están los amantes dorados tan preciosos como siempre. Estoy loca por tenerlos las manos encima y añadirlos a mi colección. ¿Eh? Alguien viene. Pero no puede ser. El guardia no tiene que venir hasta dentro de ocho minutos. Oh, es otro guardia. Seguro del que me ha seguido está malo. ¡Qué perra suerte! ¡Eh tú! ¡Quién quiera que seas! ¡No te atrevas a moverte! ¡Ni un paso! Ni siquiera para lanzarte un beso, cariño. Como no me conoces, me llamo Gata Negra. Y no sabes lo que le pasa cuando te cruzas en mi camino. ¿Qué está pasando? ¡Cáspita! Una rafa de viento repentina debe de haber abierto la puerta. ¡Qué mala suerte para ti, cariño! Por supuesto, eso significa buena suerte para mí. Mientras, no muy lejos, todos los coches al Blue Trekking han visto a la gata negra. ¿Qué? ¿La gata negra? ¿En serio? Creí que había muerto. La vi hundirse en el mar. Estaba demasiado alto para sobrevivir. O eso pareció. A menos que sea un fantasma, la gata sigue viva. Y es obvio que ha robado algo del museo. ¡Qué lástima que se haya tomado tantas molestias! Solo para que yo lo devuelva, va donde corresponde. ¡Hola, gatita! De regreso entre los muertos, ¿no? ¡Ah, Spidey! Es alegre vos. Reconocerías alegre vos en cualquier sitio. ¿Cómo estás, amorcito? Dejémonos de paridas, gata. ¿Cómo sobreviviste a la caída? Spidey, ¿sabes que no puedo hablar mis secretos profesionales? Digamos que las gatas siempre caemos de pie. Y las arañas... ¡No te escaparás, gata! Esta vez no. Lo siento, amor. Pero me temo que sí. Tú y yo acabamos de tener un desencuentro. ¡Sí! El techo se hunde bajo mis pies. ¡Me caigo! ¡Pero no dejaré que se escape con la mercancía! ¡Pss, pss, pss! ¡Ah! ¿Qué? ¿Me has enganchado a los amantes dorados? Y la policía está acordando la zona. No creo que me convenga quedarme por aquí. No es muy prudente desperdiciar otra vida cuando puedo escapar sin más. ¡Spider-Man! ¡La gata se ha ido! ¡Sí! Pero sin su botín. Está a salvo. ¡Pss! Y varios minutos después... Así que la nata negra sigue viva. ¡Pss, pss! No sé si alegrarme o lamentarlo. Tiene que... Tiene algo que la hace muy atractiva. Igual que tiene algo mortífero. Y terriblemente. Ojalá supiera cómo hace lo que hace. Bueno, ya lo averiguaré en otro momento. Cuando haya dormido. Porque estoy molido. Al día siguiente, en la redacción del diario El Clarín. Vamos, Glory. No puedo creerlo. Robby no se portaría así. ¿Puedes creértelo? No, no es Robby que conocemos y que queremos. Desde que aceptó el puesto de victor del Clarín para sustituir a Jonah. Bueno, pues mira a Dol, tú mismo. ¡Largo de aquí! ¡Maldición! Si quiero hacer algo bien hecho, tengo que hacerlo yo mismo. Sí, señor Robertson. Sí, sí, señor. Cautelosamente, Peter Parker entra en el despacho de Robby Robertson. Peter, ¿qué quieres? Estoy extremadamente ocupado. Está bien, Robby. Menuda bronca le has hecho a ese chico. ¿Y a ti quién más será, Parker? Esto es mi despacho. Y tú te fuiste. ¿Por qué no te largas de aquí? Si eso quieres, Robby, eso haré. ¡Randy! ¿Le has oído, eh, Pete? ¿Oído? Todavía tengo la piel de gallina. Sí, lo sé. ¿Qué quieres decir? Estoy preocupado. Pete, papá ha cambiado. ¿Le ha pasado algo? Algo malo. Cuando Pete y Randy se separan, algo le pasa a Robby. Pero, ¿el qué? Mientras. Ya me has oído. Si no te gusta cómo quiero que escribas esa noticia, puedes irte. Vale. ¿Cómo? Que ojalá que volviera John Jason. Oh, Dios mío. Yo parezco llora. Está volviendo a pasar. Todo lo que he temido empieza de nuevo. ¿En algún lugar de la ciudad? ¿Por qué has tenido que entrameterte? Quería ser cultura. Necesitaba a los amantes dorados. Pero has tenido que inscuirte. ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? Si supieras la razón por la que robo, no te entrometerías. Y no quiero hacerte daño. No me obligues a hacerte daño, Spidey. En el diario, el globo. Esta ciudad es muy grande, muchacho. Es la ciudad más grande que existe. Y tenemos que cubrirla. Entera. Peter, tienes talento. Más talento, cudo, que nadie haya visto. Y créeme, muchacho. He visto a muchos. Pero tienes una vena hostil, chico. ¿Qué te impide trabajar junto con Abril? Abril es tan buena como tú. No puedo permitir que la rechaces. ¿Qué quieres decir, Barney? ¿Quieres que me vaya? ¿De dónde has sacado esa tontería? Solo quiero que seas un poco más suave con Abril. Quiero que se lleven muy bien. Tengo una intuición, muchacho. Nosotros, ustedes juntos, pueden ser otros. Woodward y Bersen. ¿Qué me dices, chico? ¿Qué te puedo decir, Barney? Ha sido bueno conmigo. En el poco tiempo que llevo, aquí me siento que el globo es mi casa. Los periodistas que sacaron a la luz el caso Weathergate ocurrió en 1972. Por si no sabías quién era Woodward y Bersen. Lo intentaré, Barney. Sí, pero creo que también tendría que hablar con Abril. Porque siempre tengo problemas. No quería iniciar una relación negativa con Abril, pero parece inevitable. Por alguna razón somos como el agua y el aceite. Y yo a... ¿Qué? Mi sentido aráñido está como loco, pero no veo nada. Y por una vez que no lo veo, no va a hacerme daño. Pero, por una vez, Peter Parker iría antes que Spider-Man. Entonces, ahí está otra vez en su sitio. Y hay más guardias que ayer alrededor de los amantes dorados. Spidey, me has complicado mucho la vida. Pero nadie en este momento perfecto para esconderte en mi sorpresita. Y luego, ya está. Ahora me largaré a echar una siesta hasta que sea la hora. Luego, no puedo creerlo. Mi suerte aráñida parece a punto de cambiar para mejor. Flash dice que tiene unas citas ciegas para mí. Y yo creía que me pasaría la noche subiéndome por las paredes. Literalmente. No he salido con nadie desde que Mary Jane y yo rompimos. Las salidas con C.C. Aaron Wood fueron tan poco interesantes como un don't know de hace tres semanas. Y pronto... Flash, Shan Shan, ¿cómo están? Genial, colega. Quiero que conozcas a una persona, Pete. Hola, Peter. Me llamo Dan Starr. Y creo que me he enamorado. No eres exactamente tímida y reservada, ¿verdad? Ni en lo más mínimo a que no. Les dije a Flash y Shan Shan que nos iríamos con ellos. Vámonos. ¿A dónde vamos, Dan? No te preocupes, Pete. Te aseguro que no te sentirás decepcionado. Parece preocupado. Entonces, te hablaré de mí. Soy licenciado en ciencias, Pete, como tú. Química y física, como un poco de biología. Oh sí, y asistiré a la clase que das a partir del lunes. ¿Cómo? ¿Vas a ser estudiante mía? Ya lo creo, Jasos. Entonces no puedo salir contigo. No sería ético. ¿Y a qué importa la ética? A mí me importa, Dan. Y... ¡Maldición! Cuando por fin conozco a una chica impresionante, interesada en las ciencias, con la que probablemente podré hablar, resulta que tiene que ser una de mis estudiantes. ¿Por qué nací bajo la proverbial nube negra? Y entonces... ¿Qué? Mi sentido harán ido de nuevo. Y esta vez está como loco. Y no pienso ignorarlo. Hoy he ido todo de cráneo. Me vendría bien un poco de acción arácnida. Así que paso libre, mundo, porque llega Spidey. ¡Pss! 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 Otra vez el Guggenheim. Entonces debe ser la gata negra. Se quedó sin su esculturita la primera vez. Y está intentando compensar el tiempo perdido. ¡Qué lástima! Debería haberse quedado en la cama. Tendrá el mismo éxito ahora que antes. Dentro del museo diseñado por Frank Lloyd Wright... Las cápsulas de gas que escondí antes han hecho su trabajo. Los guardias están más fríos que un iceberg en el Ártico. Nada de sorpresas inesperadas. Pero... ¡Hola gata! ¡Sorpresa! Spidey, tú de nuevo... Sí. ¿Me añorabas? Tal vez, pero no ahora. ¿Yudo? Te lo sabes todas, gata. Aunque no te servirá de nada. Para mí. Las telarañas también caemos de pie. Por si te interesaba el dato. La verdad que no, Spidey, cariño. Solo lo preguntaba por ser educada. Pero no olvides los buenos modelos. A la voz de ya. Y esta vez Spidey cacta la indirecta. Gata, gata, gata. Sabes que no puedo hacerlo. Al fin y al cabo, represento a la verdad y a la justicia. Y no es otro. Represento a todas las cosas buenas de la vida. Como la tarta de manzana, la mamá y el derecho a desfilar con disfraces raros. ¡Oh! ¿Por qué haces eso, Spidey? Mientras que tú, por bonita que parezca, representas todo lo que he jurado de tener. Y como no pienso cambiar el rumbo... Ni yo. A mí me toca acabar con lo que estás tan interesada en empezar. Eso habrá que verlo, amor. Por cierto, agarra. ¿Qué? ¡Oh! Es el jarrón del siglo IX. ¡Que no se caiga! ¡Uh! Me tiene pillado. Y lo sabe. Esto está lleno de objetos valiosos. Puede tenerme ocupado impidiendo que se rompan las cosas. Ah, veo que ya estás salvando bien. Así que puedo hacer esto. ¡Oh! ¡Oh! Por cierto, guapo. Tienes unas posaderas preciosas. Pero no tengo tiempo de admirarlas. Tengo cosas que hacer antes de irme de aquí. ¡Oh! No, gata. No irás a ningún sitio. ¿Te equivocas, Spidey? O vas a olvidar lo que pasa cuando me cruzan tu camino. ¡Oh! Está a punto de ocurrir algo raro. Lo noto. ¿Qué va a hacer ahora? Y de pronto... ¡Oh! ¡Se me viene todo encima! Ni siquiera yo soy lo bastante rápido para esquivar todo y... ¡Oh! Y... Lo siento, Spidey, amor mío. Pero no digas que no te lo advertí. Te has cruzado mi camino y he tenido que detenerte. Pero estoy segura de que saldrás adelante. Te cruci... Te crucijarán un poco los huesos, pero nada grave. Pero... Esto te servirá de aviso. Apártate de mi camino. ¡Pss! ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! No puedo. No puedo hacer eso, gata. Cada vez que me das con queso me obligas a esforzarme más. Lo malo es que... ¿Qué haré cuando la detenga? ¡Rayos! ¿Por qué no podría ser retoca fea y gorda? Así el único superhéroe que estaría por ella sería la cosa. O la mole. Y ahora volvamos a donde están... Dejamos a cierto antiguo editor del diario El Clarín. Inconscientemente sobre el suelo de un callejón. Esto pasó en el episodio. ¿Qué me ha pasado? La cabeza me está matando. Me iré a casa ahí. ¿A casa? No sé dónde está mi casa. ¡Santo cielo! No recuerdo. No recuerdo mi nombre. ¿Quién soy? Tú, ven aquí. ¿Yo? ¿Me estás hablando conmigo? ¿Me conoce? Por supuesto. Eres mi amigo. Lo soy, pero no le recuerdo. Lo harás pronto. Recordarás el nombre de Jonas Harrow. Park Avenen y la calle 63. Y así el rubí del raja. Está valorado en 4 millones 100 mil dólares. Iniciamos la subasta. Sí, ¿qué tal dos centavos? ¿Quién? Hola. Me llamo la gata negra y has hecho mi puja. Por supuesto, pueden subir esa puja si es que no les importa morir. Nadie eso pensaba. Aquí está mi dinero. Ahora dame el rubí. ¿Qué? Se lleva el rubí. ¡Que alguien la detenga! ¿Qué está haciendo? Y mi estropear mi nuevo Alson. Deténganla, por favor. Ha sido repugnante. Eran como ovejas. Mi único... Ni uno tenía el valor de mover un dedo para detenerme. Perdí el tiempo preparando armas de refuerzo. ¡Rayos! Pronto, en el escondrijo de la gata. Las dos primeros tesoros ya son míos. Solo faltan otros dos. Y habré conseguido mi adjetivo. Mi adjetivo final. Jejeje. Y en el próximo episodio, un nuevo significado para las palabras. Final sorpresa. Ven y disfrútalo. Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Qué les pareció el comedia de hoy? Pues al parecer la gata negra está robando cosas valiosísimas del museo. Dice que quiere cuatro cosas. Ya tiene dos. Y les faltan otras dos. Vamos a ver si Spidey en el próximo episodio puede detenerla. Y ya sabes, si te gustó el cómic y el capítulo de hoy. Dale like, suscríbete a mi canal. Por si te gusta, puedes ver todos los capítulos de Spidey en el orden que quieras. O los episodios que más te gusten. Los personajes favoritos. Y ya sabes. Así que nos veremos en el próximo episodio que va a estar muy interesante. Y cualquier duda, aclaración, déjamelo aquí en la caja de comentarios. Bueno, sin más que decir, buenos días, buenas tardes o buenas noches donde quiera que se lea este cómic. Saludos amigos, nos veremos en el próximo episodio. Bye.